Desde que dijiste no, el cielo se vino abajo Ya no creo en ningún Dios, en silencio me desangro Pues me sembraste el antojo, pues me vaciaste el armario Desde que dijiste no, voy viviendo en el marasmo Desde que dijiste adiós, no hay domingo enamorado Ni casa, ni girasol, ni veranito esperando Desde que dijiste no, el cielo se vino abajo Ya no creo en ningún dios, en silencio me desangro Pues me sembraste el antojo, pues me vaciaste el armario Desde que dijiste no, voy viviendo en el marasmo Desde que dijiste adiós, no hay domingo enamorado Ni casa, ni girasol, ni veranito esperando Pues me pasaste el cerrojo, pues me pusiste el candado Desde que dijiste adiós, ni el canto he recuperado Ando lenta, mala cabeza, mala razón Ando atienta, apuntalándome el corazón Ando lenta, mala cabeza, mala razón Ando atienta, apuntalándome el corazón Camino de medio lado y me crecen las oberas Desde que dijiste no, 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 no Ya la clave no me suena Pues te llevaste la gracia y el ritmo de mis caderas Desde que dijiste no, la clave me suena hueca Ando lenta, mala cabeza, mala razón Ando atienta, apuntalándome el corazón Ando lenta, mala cabeza, mala razón Ando atienta, apuntalándome el corazón No creo que mi canto se va No creo hoy, tomar camino por veredad Voy desplumada y sin escuelas En mi bregar, sin rumbo y sin carretera Ando lenta, apuntalándome el corazón Ando atienta, mala cabeza, mala razón Ando atienta, apuntalándome el corazón